Prepárense señores que el más controversial de todos regresó al Instagram el día de los enamorados y compartió varias fotos que tienen a todo el mundo descifrando códigos, raíces cuadradas, algoritmos, trabalenguas a ver si damos con su intención Kanye West estuvo como 7 horas subiendo 55 fotos en Instagram este 14 de febrero empezó a las 3 de la tarde con Feliz Día de San Valentín Babe y pensamos que esto era su amor expresado hacia Kim de una forma minimalista como siempre, muy Kanye pero al rato, boom, el artista seguía celebrando el amor, foto y foto y foto y lo más loco de todo es que no eran fotografías con Kim, con sus hijos, con sus amigos eran fotos de otras parejas y la variedad de las imágenes es impresionante lo único que comparten estas parejas es que en algún momento fueron la pareja del momento divorciados, novios que terminaron, parejas que siguen juntas hasta parejas donde uno de ellos falleció parejas que ni fueron pareja repitió artistas, por ejemplo, subió 3 fotografías de Pamela Anderson con 3 novios a los Obama, la princesa Diana con el príncipe Carlos su suegra Kris Jenner con el papá de su esposa Robert Kardashian Jennifer López con quien era Sean P. Diddy o Sean Combs o como lo quieras llamar Sarah Jessica Parker en su personaje de Carrie con Big su eterno amor en la serie Jennifer Aniston con Brad Pitt Angelina Jolie con Billy Bob Thornton y pare usted de contar 54 parejas, ¿ok? yo solo he aprendido una sola cosa ella es que Kanye es un mago del mercadeo y de las campañas hace nada hizo que varias modelos e instagramers imitaran fotos de su esposa Kim tomadas por paparazzi y se paralizaron las redes, ¿ok? nada en la vida de este hombre no está planeado no sabemos todavía cuál es su intención si es un gesto hacia Kim o si está promocionando una canción su gira, su colección habrá que verlo pero también Kanye en el pasado ha hecho y dicho cosas sin sentido o bastante controversiales como cuando le quitó el micrófono Taylor Swift para decir que ese premio se lo merecía más Beyoncé en los MTV o cuando dijo en una campaña para recaudar fondos para los afectados del huracán Katrina que George Bush no le importan las vidas de las personas de raza negra se comparó con Hitler, con Walt Disney, con Steve Jobs y dijo en una oportunidad que él era más grande que Jesucristo entonces, ¿crees que esto es una campaña de algo grande que viene? o solo Kanye siendo Kanye?